Bueno gente, pues Si ya visteis el vídeo del otro día Sobre el pequeño unboxing Que hicimos Ruz y yo hace tiempo Hace ya un mes y pico largo A la SAR 15 De Ice of Systems Ahora tocaba esto Además lo prometido es deuda, todo el mundo me dijo Hazlo, así que me tendré que liar con ello Bueno, miento, una persona me dijo que no Javi de 0.20 me dijo que no Y casi ganaba tiempo Y le podía hacer un soneto Que también se lo he hecho, valgo para todo Así que nada, como siempre, dentro vídeo y empezamos Y para desmontarlo solamente vamos a necesitar La llave a la infinita Y esta un poquito más gorda ¿Esta más gorda para qué? Para sacar primero la guía del muelle Y el muelle, así no nos estalla luego Ya sabéis, tenemos que Metemos, giramos un poquito Hasta que encontremos el pasador Y ahí sale Aquí tenemos ya la guía del muelle Se me queda la llave dentro Y el muelle Muelle, que por cierto es irregular Pero está A mi juicio Parecía que estaba montado al revés Parece que este lado están las espiras más juntas Pero bueno Sí, tiene pinta Pero bueno, vamos a ver Y nada, ahora ya lo podemos abrir sin riesgo Bueno, siempre hay riesgo de perder las piezas Pero bueno, ya me entendéis Bueno, pues ya lo tenemos desmontado Recordad que los dos tornillos que son un poquito más largos Los de arriba son los cuatro muy cortitos Como veis, son todos así Ahí lo veis Y los de abajo Este sería un tamañito un poquito más mediano Y el de abajo de delante Que es un poquito más largo Para que no tengáis fallo luego a la hora de montarlo ¿Vale? Y vamos a abrir a ver que nos encontramos Con cuidadito Y aquí nos lo encontramos Vale, muy sencillito ¿Vale? O sea, como veis Es cabeza de pistón Todos los dientes metálicos La cabeza de pistón también es metálica Muy bonito el color Es ventilada Las juntas es de bitón También tiene rodamientos ¿Vale? Para eso Para evitar que se nos enganche y demás Siempre va a ir más cómodo Ahí Seguimos por aquí Y sacamos esto Vale Ahí Y ahí Aquí tenemos eso La cabeza de cilindro también ventilada Por un lado y por otro El cilindro lo veis también Ventilado El nozzle es de plástico Pero eso también tiene eso La junta tórica por aquí dentro Que no se verá Evidentemente No se va a ver desde la cámara Tiene una juntita Una junta tórica dentro Para eso Para hacer sellado El cilindro es aluminio La medida correcta del cañón No sería esta exactamente Como veis Los tiene aquí detrás Pero bueno Realmente Funcionar funciona ¿Qué más contaros así de esto? Pues que Con esto Eso Como ya habéis visto En pases de crono y demás Pide 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 Y bueno Realmente de la parte superior Nada Nada que mostrar Ya lo único Vamos a tener cuidadito Que no se nos desmonte nada Por este ladito No se ve Y por este Si lo vemos ¿Vale? Aquí os lo pongo Para que lo veáis mejor Tratamos de enfocar un poquito Ahí se ve Este es el sensor De detección Que tiene de bola Que está justo eso Debajo del nocel Aquí está el nocel Que es la que Cuando echa para atrás Recoge la bola Para meterla en la cámara de hop Y ahí tenemos Su sensorcito Para saber eso Si hay bola o no hay bola Para que deje de disparar Bueno Pues visto el upper Vamos a trastear un poquito ¿Vale? Ahora os vamos a enseñar El conjunto de la cámara Con el cañón ¿Vale? Sale pues igual que todas Rosca menos 14 Aluminio Muy guay Nada de holguras Sigo diciendo El queimod es algo Que nació ya viejo Y aquí Poquita cosa más Que enseñaros La verdad Pasamos A dejar esto por ahí Y nos vamos a esto Por aquí Como veis Si consigo que enfoque Algún día conseguiré Que enfoque todo a la primera Ahí lo veis Es un cañón de 602 De 265 milímetros De largo ¿Vale? Por aquí el muellecito Este típico Para empujar la goma Para empujar la cámara Hacia atrás y demás Y una cámara Que aquí viene Una de las curiosidades Que tiene este cacharrito Vamos a intentar Que se vea mejor Ahí lo veis Como veis Como ya decíamos antes Eso que tiene un ajuste vertical Muy durito No tiene clics Es algo que he hecho en falta Ahí lo veis Trae una goma muy dura Es una goma de 70 grados Según el fabricante Vamos a intentar Que se vea lo mejor posible Por aquí Vamos a enfocar No lo vais a ver Seguir sin verlo Pero bueno Se ve por ahí Un poquito la goma ¿Vale? La cámara Lo que es el conjunto De la goma No he tenido huevos A sacarlo De lo duro que está ¿Vale? Así que Un poquito que deciros La cámara es de polímero Como veis Es de plástico De alta densidad Según el fabricante Y como veis En estas imágenes Que estaréis viendo ahora Que se las he cogido A quimera De condición en el montaje Es una leva sólida De estilo flat hop Con eso Con un poquito de diábolo En su noob Para O sea, perdón Sí, en el noob Que empuja hacia la bola Para eso Para que sea Para que sea más cómodo Que la bola vaya más centrada Y además Lo dicho Todo esto está pensado Sobre todo Con una goma tan dura Para levantar Munición de 0.28 O sea, con menos Hace overhop Con lo cual Eso Tratar de usar una bola 0.28 0.30 Como muchísimo ¿Vale? Porque tampoco Ni queremos hacer daño Ni tirar 0.45 Con esto Sí me gustaría Antes de pasar al lower ¿Vale? Para tratar de abrirlo Que lo veáis y demás Enseñaros en el lower Estos dos puntitos Que tiene aquí Ahí Los iba a señalar Viendo la cámara del móvil Para que veáis Estos dos puntitos Que tiene aquí Son los que coinciden Con esta parte del upper Vamos a enfocarlo Otra vez también Ahí Y que eso Va a detectar Si tenemos el upper Y el lower Abiertos o cerrados ¿Vale? Entonces eso Si está abierto Por mucho que le diéramos Al gatillo No va a hacer nada Y lo mismo Como os decía antes El sensorcito El sensorcito Que tiene aquí dentro Es el que nos va a indicar Con lo enseñé antes Cuando de Montelapert Si tiene o no tiene bolas Para saber si te debe disparar o no Que va unido También mediante los dos puntitos estos Mediante estos dos toquecitos de aquí Va unido a estos Que dan contacto al bot Para hacerlo funcional o no ¿Vale? O sea, ese es el motivo Por el cual dispara y no dispara Así que nada Culata Como veis Siete posiciones Con su marcajito aquí De RWA RedWolf Airsoft Creo Si Parece el logo de RedWolf Airsoft Os lo enseño un poquito mejor Ahí Que lo veáis vosotros también Siento que se me esté meneando Tanto la cámara Como siempre digo Necesito un estabilizador Ya sabéis Podéis haceros incluso Miembros del canal si queréis Para eso Para echarme una mano Para comprar un estabilizador Que está la cosa muy malita El Tedin Bien montado O sea, no es un No es como otras veces Que te ponen un trozo de De Cinta de esta termo retráctil De tu termo retráctil Sino que ya tienes dos piezas Que es muy sencillo Los venden también sueltos Y eso Primero meterías esta pieza Pones el termo retráctil Sueldas y demás Juntas el termo retráctil Cada uno a un lado Y luego ya juntas esto Y se queda anclado Pero vamos Tirando fuerte de él Podríamos separar las dos piezas Para eso Para poder trastear con él Pero bueno No es el caso No veo que haga falta Así que No le vamos a meter mano Y vamos a empezar a abrirla Bueno Pues vamos con el De montaje por piezas ¿Vale? Motor Como veis Sin ningún tipo de De pegatina De aviso Y demás Según el fabricante Es un motor High torque ¿Vale? De primeras Se agradece Que ya sabéis Que muchos modelos Nos lo traen Que trae un puntito en rojo Un puntito en negro En blanco En este caso Para saber luego Que polo tenemos que poner En el motor Para que no nos dé fallos Según voy viendo Según estoy viendo El peso de la bola Estoy viendo El motor Y demás Esto a mi cada vez Me hace pensar más Que lo que ha querido El fabricante con esto Es o bien Que sea para otras potencias Que no sean Las españolas O bien El simple hecho De cambiar el guardamanos Poner algo más grande Y montarte con esto Un DMR ¿Motivos? Pues allá cada uno Yo siempre pienso Que oye Que si te puedes comprar El Caxarro directamente Sin tener que hacer Cuarenta mil modificaciones Pero bueno Ya va a gusto Del personal ¿No? Bueno Ya está medio desmontado Ya por lo menos Tenemos el lower sacado Nada Para bueno Para cerrar el motor Tenemos los dos tornillitos Que tiene Que tiene el motor La tapa del motor Luego tiene sus dos tornillitos Aquí dentro Que evidentemente No vais a ver nada Porque esto está Súper oscuro Aunque tengo por aquí Una linternita Para poder enseñaros Darme un segundito Minternita solidaria De Olite Ahí lo vais a ver mejor Joder Que lujo Bueno pues eso Tenemos que quitar estos dos Para poder desengancharlo De aquí ¿Qué más cositas Tenemos que quitar? Bueno el pasador trasero Con su anillita Que antes nos lo ha enseñado Ahora lo he enseñado Más en detalle Que va Eso va enganchadita Aquí en este ladito Para eso Para que no perdamos El pasador El bolt El pasadorcito Este que tenemos aquí en el medio Se saca solamente empujando Primero con una cosita De punta Para dar algo de fuerza Y listo Y el botón de extracción De cargadores Para eso Para quedarnos ya con el lower Apartamos esto ¿Vale? Que nos molesta Yo antes lo hacía Luego descubrí Que no hacía mucha falta En muchas marcas Eso Quitar el selector de tiro ¿Vale? A no ser que sea Uno de los que son Para los dos lados Que sean ambidiestros No hace falta Pero me lo quito Vamos a apartar Un poquito de sitio Y por aquí tenemos el lower ¿Vale? Por aquí Por este detalle Aquí veréis Pues eso También el tipo de gatillo Que lleva Para eso Para que haga el click Cuidado con esto Porque si lo apretamos aquí La podemos liar Para eso Para que tenga Su sensación De realismo Con esa paradita De presión Y por aquí tenemos El lower Por el otro lado Por su cara izquierda Por aquí vemos Que empieza a asomar Un poquito la electrónica Y poquita cosa más Vamos a seguir Desmontando Y esto Yo a mi juicio Y según los veo Por aquí Estos de naranja Son O de SHS O del primo Del que hacen Los de SHS Pero bueno Vamos a abrir Y nos encontramos Lo que hay ¿Vale? Muy sencillito Uno, dos, tres, cuatro Y cinco tornillos ¿Vale? Mientras voy a estar Atornillando Siempre os cuento Que lo bueno Que tienen los gear modulares Y que por eso son los Que más me gustan En AIGES Es que no tenemos Que andar pendientes Cuando estamos haciendo Todo esto Como con el gear completo De cuidado Que no salga el muelle Eso, claro Los que no tienen Extracción de muelle Rápido y demás Como por ejemplo Los últimos modelos Pues dejaré también por ahí Que he estado mirando Que si la PDV de Rossi La Full Metal Arms Y demás Es más cómodo Porque sacamos el Sacamos el muelle Y así no tenemos Tanta presión En el gear en sí Pero bueno Que eso Que donde esté Esta comodidad Y más En este tipo de modelos En las ICS También pasa Las que van Sobre todo con eso Con gatillos electrónicos Las viejas No les pasaba tanto También teníamos Un poquito de coñazo Las Training Weapon Desde hace muchos años Tanto Celsius Sistema ¿Cuál era la otra? Esta que sacaron La de Anka Es mucho más cómodo ¿Vale? Por eso mismo Porque no tenemos que tener Ay Dios mío Que me va a saltar todo Cuando abra Así que Vamos a abrir En directo Con vosotros Lo mismo Esto lo tenemos que poner Como toma falsa Porque salta alguna pieza Por ahí Pero bueno Vamos con cuidadito Despacito Usando las dos manos Ahí ya vemos Como algo empieza a agotar Y aquí tenemos Todo el lower Vamos a ver No voy a sumar a la cámara A ver si se está grabando bien Bueno quizá está un poquito Más abajo De lo que debería Vamos a tener cuidadito Que no nos salte nada Pero ya estoy viendo Cosas muy 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 ricas Vamos a dar un poquito Más de luz ¿Vale? Para que lo veáis mejor Y vamos a intentar Girar un poquito más La cámara Si soy capaz Y no la lío mucho Ahí Yo creo que ya lo podéis ver bien Ahí Y ahí ¿Qué nos encontramos? A ver No me gusta tocar nunca Esto con las manos Desnudas Porque tienen grasilla Y la podemos joder ¿Vale? El gatillo propio El gatillo no es Como una luz De otra réplica Sobre todo por este Tetoncito de aquí Que es el que choca aquí Para eso Para hacer un poquito de presión Y hacer el click Este que hace Los engranajes Ahí lo veis 16-1 Si mal no recuerdo La voy a liar La voy a liar Lo vais a ver todos Y os vais a descojonar Ahí Engranajes Sí Justo 16-1 Aquí lo vemos Evidentemente Otra vez anulado Necesito que la cámara autoenfoque No sé qué coño hice con ella Y ahora no enfoca Pero bueno Ahí lo veis 16-1 Y Quizá la parte más rica E interesante de esto Es el ASCU Es un Gen 5 más O plus Que es cojonudo O sea Ya habéis visto O sea Nos da estas opciones Porque incluso el bold Lo podemos anular ¿Vale? Mediante pulsaciones de gatillo Y todo el rollo Podemos anular Que si se queda sin bolas Siga disparando Pero bueno Oye Si tenemos esa oportunidad No la vamos a desaprovechar Y como veis Eso no monta antirreversal Porque No le hace falta Gracias a la electrónica Toda la piecicita Hasta que estaba aquí De la antirreversal Para sujetar Los rodamientos Y todo eso No hacen falta Porque ya se encargaré yo Todo el El ASCU En parte Y los rodamientos Que aquí los veis Vienen simeados Este por ejemplo Tiene una arandelita Este me parece Estar viéndole Que tiene dos No También tiene una Y ya Vamos a quitar el último También 16.1 Y sí También trae una Pero bueno Que ya vienen simeados Que es un puntito ya aparte Los rodamientos No sé exactamente De cuántos son Chicos Tampoco os quiero mentir Voy a ver si encuentro El pie El calibre digital Este Y los podemos medir Tienen pinta De 7 milímetros Pero bueno Hasta que no lo vea Tampoco Os quiero decir nada No me gusta dar información falsa Vamos a ver De 8 milímetros son ¿Veis? Ya os podía haber engañado Pero bueno Esto es lo que hay Vamos a ver Si soy capaz de volver A montar todo esto Y no la lioparda Pero oye Que tiene muy buena pinta Mucha grasa A mi juicio Ya lo vi en el upper Ahora lo estoy viendo También en el lower Está muy Con demasiada grasa Para mi gusto Pero oye Que si funciona Incluso veis Por aquí Llegamos a ver El cable Vosotros no sé Si lo estaréis viendo Desde la cámara Tiene su bultito De grasa Vamos a ver Vamos a intentar Que lo veáis un poquito Limpiando Y ahí lo veis No sé si enfocará o no La cámara No es caca No son mocos Es grasa Así que nada Vamos a montar Y ya exhalamos Un poquito más Ahora como veis Estamos usando Bola de 0.28 El hop ya está ajustado El jule creep No tiene Porque está dando 0.93 0.92 Aquí ven los FPS Bueno gente Pues eso es todo Ya lo habéis visto Tanto sus tripas Como pruebas de tiro De crono Un montón de particularidades Que puede tener Si me gustaría indicar Por fin Antes de que la gente Se vuelva loca Que todas las pruebas Que hemos hecho Fuera de casa Llevan grabadas Como dos meses Lo que pasa es que Al final Entre trabajo y demás No tenía tiempo Para liarme Con el cacharro de casa A desmontarlo Porque lleva un ratito O sea Yo que no soy Ni mucho menos Un mecánico Ni siquiera Un juntapiezas A mí se me hace tedioso Creo que lo digo Lo he dicho mil veces Un cacharro de esto Yo me tiro dos horas Para desmontarlo Y montarlo fáciles Entonces No tenía tiempo Ahora con el tema De la cuarentena Y demás Pues sí Sí he tenido Algo más de tiempo Y he podido hacerlo Pero lo he dicho Solamente tenéis que ver La barba Aunque sea larga La que llevo en esos vídeos Que la que llevo ahora O sea Solo fijaos No tiene nada que ver Eso por un lado Luego por otro Lo he dicho Ya lo he repetido También en el vídeo Del montaje Pero vamos Que por aquí abajo Creo que por ahí Tenéis el tema De unirse al canal Para hacerse miembro Poquito Porque evidentemente No soy un canal De cientos de miles De seguidores Y puedo ofrecer La hostia de cosas A los seguidores Pero bueno Oye Hay un grupito De Whatsapp Para dudas Para avisaros De los vídeos Avisar de Si se puede hacer Abuso del teito Y demás Porque dentro de poco Incluso puede Que cuando ya estéis Viendo este vídeo Depende de lo que Tarde luego salir Ya habremos llegado A los dos mil seguidores He conseguido también Que el Calden Y Olite Me manden Unas cuantas linternas Les ha encantado El par de vídeos Que he hecho Porque soy sincero Oye Les habrá gustado Por eso supongo Me van a mandar Un par de linternitas Y demás Para que también Les haga review Las comparo unas con otras Y demás Y una de ellas Por lo menos Va a ser sorteada Así que Lo dicho Si os queréis enterar De todas las mierdas Y demás Ahí lo vais a tener Más fácil No es pasta Para vosotros Tampoco es pasta Para mí Porque El algoritmo Este Y el porcentaje Que se queda A Youtube Creo que es Un 60% Una cosa así Lo que te llega Y ya veis Que hay registros De 2 euros Así que ya veis Me puedo retirar De esto Y Que nada Que como siempre Compartir el vídeo Vale Que hace mucha falta Para que nos conozca Más y más gente Like Si os ha gustado Si no No le deis a Dislike Por fin Me amarga Cada vez que veo uno Suscribiros Darle a la campanita A quien si quiera Hacer miembro Pues lo puede hacer Tranquilamente Yo encantado Y Que nada Que como siempre Amenazar a quien no me siga Para que lo haga Y que nos vemos En el siguiente vídeo Como siempre Un besito Adiós 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 Adiós